¡Suscríbete al canal! Esta es una herramienta mucho más avanzada que el Paint normal y el Paint 3D. ¿Por qué? Porque esta herramienta ya tiene mucho más funcionalidades. El Paint 3D es excelente, han visto el Paint es algo más básico y este es un poco más avanzadito, un poco yo diría intermedio. Hay muchas herramientas que tenemos que conocer para tener diferentes opciones cuando algún día no tengamos acceso a otras herramientas. Bueno, en la actualidad es bastante conocido el Canva, el Photoshop, que no están nada mal, son excelentes herramientas. Sin embargo, cuando no tengamos acceso a ellas, tenemos que tener estos de emergencia, estas herramientas de emergencia, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el Paint.net, ¿ok? Bueno, y antes de comenzar, les quiero hablar algo, ¿no? El diseño gráfico es el arte de la comunicación visual. Un buen diseño puede hacer que un mensaje resuene, mientras que un mal diseño puede hacerlo irrelevante. Jeffrey Zedman sacó esta gran frase porque, miren, estamos viendo bastantes programas de diseño gráfico. La verdad, quien utiliza computadora siempre va a editar alguna imagen, algún arte, o va a querer crear algo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Y desde acá para adelante, las herramientas van a empezar a ser un poco más complejas. Sin embargo, hemos empezado con lo más básico que es Paint, ¿ya? Y eso nos ha ayudado a entender Paint 3D. Y el Paint 3D y el Paint normal nos van a ayudar ahora a entrar en el Paint.net. Y este Paint.net en un futuro nos va a ayudar a entender lo que sería el GIMP, que es una herramienta paralela a Photoshop, ¿no? Después del GIMP, es entender Photoshop. Y también su versión, una versión digital del Photoshop que se llama Fotofea, que es una versión entre paréntesis piratita, diríamos, una copia de Photoshop, que también está en internet completamente gratis, ¿no? Entonces tenemos que saber todas estas herramientas para poder utilizarlas en nuestros diseños gráficos, ¿ok? Ahora, entrenamos algo. ¿Qué es Paint.net? Es un programa de edición de imágenes, como les he dicho. Acá podemos editar imágenes. Es gratuito. Se encuentra en Windows. Si ustedes lo descargan directamente del Windows, tiene un costo. Si descargan de su página oficial, es completamente gratis. Entonces, yo siempre sugiero que descarguen de su página oficial. Es completamente fácil de instalar en Microsoft, ¿ok? En el sistema Windows. No hay ningún problema, ¿ok? Ok, entonces vamos a comenzar. Guión abajo. Este es Paint.net. Voy a abrirlo. Este es el programita, el que estamos viendo ahorita en pantalla. Dos puntitos. Dos clics, perdón. Listo. Este es el Paint.net. Fíjense, tiene un poco más de herramientas. No es tan difícil, es bastante fácil. Y esto nos va a ayudar después a entender lo que sería el Photoshop. Ahora, me encuentro dentro del Paint.net. Tiene bastantes herramientas. Empezando por este que están tocando acá, ¿no? Esta que está en el lado izquierdo, este que está debajo de esta, el historial y las capas. ¿Qué son cada uno de estos? Primero, esto de acá, esta barra de herramientas que estamos viendo en el lado izquierdo, donde está el mouse. Todo esto son herramientas que vamos a utilizar para seleccionar, para borrar, para mover, para cambiar de color, para pintar, etc. Esas son las herramientas. En Photoshop igual se encuentra ese lado, mayormente. Y tiene, bueno, Photoshop tiene mucho más herramientas. Esta tiene más herramientas que el Paint y demás. Pero esto nos va a ayudar a editar. Acá, por si acaso, en la parte superior, vemos las configuraciones de la herramienta. Cada herramienta, sea esta de seleccionar, sea esta de mover, sea esta de seleccionar con lienzo y demás. Tiene acá arriba, miren, voy tocando en cada herramienta, va cambiando. ¿Por qué? Porque cada herramienta tiene su configuración. Eso igual tiene el Photoshop. Y, gente, como les digo, esta nos va a ayudar a entender en un futuro Photoshop, que después vamos a crear ese curso, ¿no? Ok, eso es la barra de herramientas. Vamos a ver cada herramienta, no se van a preocupar. Tenemos los colores. Esto de los colores, acá tenemos, bueno, un mapa de colores que nos va a ayudar a usar los pinceles, a usar los botes de pintura para pintar después algunas partes de la imagen que tal vez no nos guste o tal vez queramos cambiar. En el costado de acá, al derecho, tenemos el historial. ¿Qué es esto del historial? El historial, acá se va a grabar cada cosa que hagamos dentro del pint.net. Si yo he cometido algún error o algo, puedo volver atrás o puedo ir adelante. O sea, puedo ver, si yo he cometido algún error que he hecho, voy a volver atrás o adelante. Eso lo vamos a hacer más adelante también. Y también tenemos esta función de capas. Esta función de capas, ya la hemos visto en pint y ya la hemos visto en pint 3D. ¿Qué es esto de las capas? Esto de las capas es que tenemos espacios de trabajo donde vamos a trabajar. Acá voy a tocar más capas, miren, se ha abierto otra capa. Siempre va a haber una capa principal que es la capa de fondo y demás capas. Puedo crear la cantidad de capas que yo quiera, ¿ok? Ahorita voy a explicar esto. Por si acaso, antes de empezar con esta parte, especialmente con capas voy a empezar. Tengo que explicarles que si algún rato cierran alguna de estas herramientas, sea este lado de herramientas, sean los colores, sea el historial, sea las capas, lo cierran. Mira, digamos, yo cierro las capas sin querer. Uy, lo cerré. O cierro los cuatro, digamos. Cierro historial, cierro colores, cierro herramientas. Y digo, uy, no, ¿ahora qué hago para volver a abrirlas? Para volver a aperturarlas. Muy sencillo, acá en la parte superior del programa podemos ver, miren, podemos sacar otra vez lo mismo. Ahí está herramientas, toco acá, ahí tenemos el historial, toco acá, ahí tengo las capas, toco acá, ahí tengo los colores. Así que si algún rato lo cerraran por error, en la parte superior tienen, ¿ok? No hay ningún problema. También tenemos el botón de información y configuraciones. Esto de configuraciones lo vamos a ver más adelante. Esto lo vamos a dejar así como está. Las configuraciones normales que existen en Prime.net es más que suficiente. Vamos a ver esto de complementos después, ¿ok? Ok, cierro acá. Ya, ahora, miren, fíjense a qué hemos, bueno, pueden ver, en el historial se ha ido creando lo que hemos hecho, ¿no? Hemos creado tres capas y las hemos eliminado. Eso se va a ir creando en el historial. Ok, primero, vamos a empezar por el lado de las capas. ¿Qué es esto de las capas? Se preguntarán, como les he dicho, no, es poner varias imágenes de manera separada. A ver, un ejemplo. Acá tengo la imagen de fondo. En este caso es blanco. Si quiero lo puedo cambiar. No hay ningún problema. Pero tengo bastantes opciones. Tengo como este botón de acá, que ese botón nos ayuda a abrir una nueva capa. Mira, tengo capa 2, ¿ya? O puedo crear otra capa más, capa 3. Por si acaso, cuando una capa sale con esos cuadraditos blanco y plomito, significa que esa capa tiene un fondo transparente. Por si acaso, estos clics, estos botones de bien, estos cuadros de bien, es para ocultar la capa. Miren, voy a ocultar la capa de fondo. Ahí está. Se me está visualizando la capa 3. Voy a borrar la capa 3, la capa 2. Bueno, la capa 3 y la capa 2 son lo mismo, ¿no? Voy a volver a habilitar fondo. En capa 2 voy a poner una imagen, para que me entiendan. Voy a poner una imagen. Voy a subir una imagen y para que entendamos qué es esto de las capas de mejor manera. Para subir alguna imagen dentro de lo que sería el Py.net, ustedes pueden subirlo directamente. Buscar una imagen en internet. Sea la que sea, que digamos, busco, no sé, imagen perrito. Perritos, digamos, ¿ya? En Google me voy a imágenes. Y acá descargo cualquier imagen, ¿no? Que sea JPG o PNG especialmente. Digamos este perrito. Ay, qué lindo perrito. O este otro perrito, que igual está lindo. Voy a tocar clic derecho. Guardar imagen como. Lo voy a guardar en mi computadora y recién lo subo. Este es formato JPG. Está bien. Toco descargas. Ahí lo voy a guardar. Guardar. Listo. Entonces me voy al Py.net. Estoy en Py.net. Y voy a tocar el archivo. Archivo. Y acá tengo... Ah, esto me olvida explicar. Ahorita voy a explicar esto de nuevo. Voy a tocar abrir. Toco abrir. Listo, fíjense. Y acá tengo la imagen que he descargado. Bueno, voy a buscar la imagen. En este caso en descargas está mi imagen que he descargado. Y acá está el perrito. Voy a tocar abrir. Y fíjense, acabo de subir. Por si acaso, una imagen que acabo de subir, la acabo de subir como nueva... ¿Cómo se llama? Nueva... Nueva área de trabajo. Este cuadrado blanco es el área de trabajo, por si acaso. En este caso, acá en la parte superior, si subo algo nuevo, se me va a subir acá arriba. Si yo quisiera jalar este perro, puedo jalarlo a alguna capa de acá. Esa es una opción también. Ahora, otra opción. Vuelvo al blanquito. Toco en capa 2. También puedo irme a la parte donde he guardado el perrito. Voy a buscarlo. En descargas está otra vez. Y allá no como capa nueva. Sino acá. Acá está el perrito. Puedo tocar clic derecho. Y tocar... Bueno, tocar en propiedades. Es que yo tengo muchas opciones porque tengo varios programas instalados. Acá más opciones. Y acá, en copiar. Voy a buscar copiar. Voy a... Acá abajo está de mí. Copiar. Listo. Lo copio. Vengo acá al pain.net. Clic acá. Ya. Y lo puedo pegar. Un cachito. Control Z. A veces un poquito se nos dificulta en esto, ¿no? Control V. Listo. Acá se me ha pegado lo que sirvió a mi perrito. Fíjense. Ahorita estoy con el botón mover. Lo puedo mover. Ok. Ahora. Acá en capa 3. Voy a pegar algo más en capa 3. ¿Cómo qué? ¿Qué vamos a pegar en capa 3? Otra imagen. Ya tengo bastantes imágenes acá. Que digamos de esta chica con dinero. Ok. Eso voy a pegar en la... En la capa 3. Ok. Entonces, repito. Cuando toco clic derecho. Mostrar más opciones. Y copiar. Ya. Un atajo para esto también sería tocar en Control C. Control C igual es copiar. No hay ningún problema. Voy a tocar copiar. Pero me siento de manera manual. Voy a venir a pain.net. Ya. Y acá en la capa 3. Me voy a ir a la capa 3. Ya no a la capa 2. Capa 3. Y lo voy a pegar también. Tengo clic. Pegar. Ya. Por si acaso esta imagen me está diciendo. Es demasiado grande. Me está diciendo. Miren. Esta imagen es demasiado grande. Ahorita vamos a ver esto de los tamaños. Que me olvidé explicarles. Ahorita lo vamos a ver. Voy a decir que mantenga el tamaño del lienzo. Porque si tengo que cambiar el lienzo. Me lo va a deformar mi área de trabajo. Recuerden que este cuadrado blanco. Es el área de trabajo. Voy a tocar que se mantenga en el tamaño. Listo. Fíjense. Es grande. Pero lo voy a mover. Y acá en la esquinita. Lo puedo achicar. ¿No? Lo puedo hacer más pequeño. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Lo voy a centrar un poquito. Listo. Ahí está. Bueno. Acá con las puntitas. Fíjense. Se nos aparece marcado la imagen. Podemos cambiar el tamaño. El tamaño de la imagen. Voy a cambiarlo ahí. Y listo. Fíjense. En la capa 3. Tengo esa imagen. En la capa 2. Tengo el perrito. En la capa de fondo. Tengo el fondo. Entonces lo que pasa en el fondo. Por si acaso. También le puedo poner algún color. Voy a poner color rojo. Puedo usar un bote de pintura. Y cambiarlo. Ya. En cachona querido. Porque estoy seleccionando esto. Entonces voy a tocar clic acá afuera. Listo. Ya. Entonces ya hemos insertado. Ahí está. Ahora sí puedo cambiar. Voy a tocar fondo. Y voy a tocar la botecita de pintura. Listo. Por si acaso esto a veces pasa. No se van a preocupar. Vamos a crear una forma para que el fondo se pinte. A veces es así. No nos quiere pintarse. Ok. Ok. Ahora. Una cosita más. Vamos a tocar en archivo nuevo. Antes de cambiar el fondo. El color. ¿Para qué? Para que podamos ver esta edición. Que me olvidé decirles. El tamaño del área de trabajo. Antes de cambiar el color. Ponerle más detalles. El área de trabajo es este espacio en blanco. Si se fijan. Yo he usado el de manera automática. Yo toco en archivo. Toco nuevo. Y acá tenemos el tamaño que tiene actualmente. Ya tiene 10. 25 píxeles por 512 píxeles. Y acá tenemos resolución. Píxeles por pulgadas. Recuerden que en internet. Eso lo vamos a ver en un curso de diseño gráfico más adelante. La medida es por píxeles. En la vida real la medida es por centímetros. Recuerden centímetros o pulgadas. Lo miden con una regla. Mientras tanto. De manera digital en la computadora. Es por píxeles. Ya. Acá por si acaso. De manera automática. Se hace una conversión acá abajo. Si ustedes quisieran por pulgadas. Lo pueden cambiar. O por centímetros. Centímetros lo cambio. Haya esta cantidad. A ver si esta cantidad en centímetros. De ancho y de alto. En lo personal. Yo voy a hacer una imagen cuadrada. Que es esto de la imagen cuadrada. Cada red social tiene su tamaño. Tiene su forma. Eso quiero que me entiendan. Voy a irme acá. Para que vean. Píxeles. En redes sociales. Cada red social tiene su tamaño específico. Entonces ustedes pueden buscar en internet. Para que sitio están buscando. Especialmente en Facebook. En Instagram. Son cuadrados. 1080 por 1080. A 1200 por 1200. Para YouTube. Es otras medidas. Acá tienen. Fíjense. Acá. Miren. Acá nos va a dar las medidas. Acá hay bastante información de las medidas. Eso lo pueden buscar. Acá para. Voy a poner píxeles. Medidas. Medidas. Redes. En redes sociales. En Facebook. En redes sociales. Así en general. Acá está. Fíjense. Cada uno tiene una medida. Fíjense. En Facebook. En Instagram. En cuadrado. Acá. Entonces tiene que ir buscando la medida exacta para su trabajo. En mi caso 1080 por 1080. Lo voy a hacer. Que nos salga una imagen cuadradita. El área de trabajo. Me voy a Paint.net. Voy a Paint.net. Y acá puedo poner. Voy a poner 1080 por 1080. 1080 por 1080. Ya. Y fíjense. Ahí se me ha cambiado. Fíjense. Es cuadradito. Esto en centímetros es esta cantidad. Casi 30 centímetros. Toco aceptar. Y se me ha creado una nueva área de trabajo. Entonces. Para eso nos sirve esto. No se van a preocupar. No es nada complicado. Ahí ya puedo cambiar el fondo. Ya. Estoy cambiando porque. Quería enseñarles. Es primero de las medidas. Para cambiar el fondo. Por si acaso. Tienen que tocar en esta herramienta. Que es bote de pintura. Ya. Esta herramienta. Una por una. Voy a explicar. Ya. Fíjense. Ya he creado tres. Ya hemos aprendido a subir. Ya hemos aprendido a abrir uno nuevo. Ya hemos aprendido a crear uno. Con el tamaño que nosotros queramos. Acá están. Los. Las diferentes áreas de trabajo. El área de trabajo. Que viene por defecto. Es esa rectangular. Que han visto. Pueden subir una imagen directo. Que lo va a tomar como fondo. También. Aquí en la parte superior. O pueden crear su área de trabajo. Yo siempre sugiero. Que creen su área de trabajo. Ok. Para eso nos sirve. Estos dos. Podemos abrir recientes. Los trabajos recientes. Que hayamos creado. O podemos adquirir. No. Desde. Podemos usar una impresora. Escanear una imagen. Y subirla al. Al. A este programa. Eso va a depender de ustedes. Ok. Tengo clic acá. Ya. Ahora. Vamos a ver las herramientas. Voy a irme a esta primera. Ya que es. Es nuestro primer ejemplo. La primera herramienta. Por si acaso. Es esta. Es este cuadrado. Que es este cuadradito. Se preguntarán. Ah. Y antes de esto. Quiero explicarles esto de las capas. Que es esto de las capas. Se preguntarán. Acá tengo tres capas. ¿No ves? En este. En el primer. En el primer lienzo que he hecho. Esto de las capas. Nos da la posición de cada cosa. Miren. Si yo muevo la imagen de fondo arriba. Va a tapar. Fíjense. Acabo de tapar el perro. ¿Por qué? Porque la imagen de fondo. Está super poniéndose sobre el perro. Si yo lo bajo abajo. Ah. La capa de perro. Está encima. Del fondo. A ver. Otro ejemplo. La capa dos. Está debajo de la capa tres. Entonces yo puedo poner encima de la capa tres. Fíjense. Está encima. Yo lo bajo. Ah. Está debajo. ¿Me entienden? Yo quisiera borrar esta capa del perrito. Ya no quiero. Ya no quiero. Voy a subir la capa del perrito. Ya no quiero este perro. Lo puedo eliminar acá. Toco clic en eliminar. Ok. Repito. Todo lo que están haciendo. Se queda acá guardado en el historial. Me he arrepentido de eliminar al perrito. Acá en el historial. Puedo tocar el botón de atrás. Y vuelvo un paso atrás. Fíjense. Listo. Ok. Lo voy a bajar esto otra vez. Listo. Fíjense. Ya hemos vuelto a tener las dos imágenes. Ahora. ¿Qué más tenemos? Acá también. Que digamos. Yo quiero tener varios perritos. Puedo duplicar la capa. Toco clic acá. Y fíjense. Tengo dos perritos. ¿Cómo sé que tengo dos perritos? Voy a subirlo hasta acá. Cachito. Voy a irme a esta capa 2. Y lo voy a mover a un costado. Para seleccionar algo. Ustedes pueden tocar en esta herramienta. Seleccionar el rectángulo. Y tienen que marcar lo que quieran agarrar. Voy a marcar el perrito. Fíjense. Listo. Ahora sí. Fíjense. Vamos a hacer. Vamos a seleccionar. Por si acaso ahorita estamos en el perrito. En esta capa de acá arriba. Es la que está más arriba. Entonces vamos a seleccionar este perrito. Y lo vamos a mover. Para seleccionar cualquier cosa. Puedo marcarlo con esto. Con esta herramienta. Y puedo elegir. Fíjense. Voy a marcar lo que quiero mover. Y lo puedo mover. Ok. Van a seleccionarlo así. Con el mouse. Repito. Este rectángulo. Nos sirve para seleccionar algo que queramos. Algo en la capa. Ahorita estoy en la capa 2. Este perrito estoy seleccionando. Voy a tocar clic acá. Y lo puedo mover. Fíjense. Ahí está. Fíjense. Lo acabo de mover. Ok. Lo acabo de mover. Entonces. Es así como podemos ir moviendo nuestras selecciones. Ok. No es nada complicado. Obviamente. Porque acá hay un. Hay un. Marco blanco acá afuera. Que me está tapando esta imagen. Ahorita les voy a enseñar a editar. Repito. Para eso. Para eso nos sirve esta herramienta de selección. Ok. No hay ningún problema. Es bastante fácil. Por si acaso. También aparte de esta herramienta de selección que tenemos. Podemos marcar varias cosas. Para este ejemplo de marcar con estas herramientas de selección. Voy a abrir un nuevo archivo. ¿Qué archivo? Una de imágenes más. De hartos cuadraditos. Para que sea mucho más fácil. Voy a tocar abrir. Ya. Esto es cuadrados. Esto me gusta aprender mucho con estos cuadrados. Acá está. Fíjense. He abierto un nuevo lienzo. Puedo acercarme. Por si acaso con este botón del costado. Acá tengo bastantes cuadraditos de colores. Puedo agarrarlos. Seleccionarlos. Con estas herramientas. Con esto vamos a practicar. Y el. Bueno. Y con eso podemos ayudarnos. Puedo crear una nueva capa también. Para hacerlo después. Miren. Acá tengo esto. Este cuadrado. Lo voy a agarrar. Fíjense. Está marcado ese cuadrado. Les he dicho. Cuando yo toco en una herramienta. En este caso el rectángulo. Arriba tengo sus opciones. En este caso tengo la función de reemplazar. ¿Esto qué significa? Cuando hagas red cuadrado. Es que esta significa que solo va a ser una selección. O sea. Yo selecciono acá. Me he arrepentido. No quiero eso. Selecciono acá. ¿Me entiendes? Una sola selección. Pero tenemos otra opción. Acá al costado. Podemos poner unir. ¿Qué es esto de unir? Yo he hecho una selección. Y puedo hacer otra más. Y otra más. Y se va a ir sumando. Eso es unir. Toco en unir. Fíjense. He seleccionado esto. Pero voy a seleccionar este rojo más. Ah. Fíjense. Y he hecho dos selecciones. Puedo hacer hasta tres. Hasta cuatro. Las que yo quiera. Fíjense que voy a hacer una tercera. Listo. Fíjense. Completamente va a depender eso de ustedes. ¿Qué más tengo? Tengo esta otra de restar. No me ha gustado. Este rojo ya no quiero. Entonces puedo venir acá y restarlo. Toco en la función restar. En el mismo cuadrado. Y lo resto. Para eso nos sirve. También tenemos esta otra función. Que es intersecto. ¿Qué significa esto? Esto para intersecto voy a irme acá. Otra vez a las dos. Acá voy a unir este. Y este. Este de intersecto significa que algo que hemos señalado. Algo que hemos unido. Eso lo va a separar. Fíjense. Acá tengo el intersecto. Es una herramienta que no se utiliza mucho. Pero igual les voy a mostrar. Miren. Vengo en intersecto. Vengo acá. Y voy a tocar. Fíjense. Entre esas dos imágenes. Repito. Entre esas dos imágenes que ya tenía seleccionados. Márcame una pequeña selección. Solo dentro de esas dos. Y fíjense. Me ha marcado solamente esas dos. Estaban seleccionadas esta roja y esta naranja. Pero pues lo intersecto. Y de esa roja y de esa naranja solo quiero estas partes. Para eso nos sirve el intersecto. Y también tengo la función contraria. Vuelvo a los dos. Voy a marcar. Voy a marcar. Para que vean. La contraria es lo mismo. Pero al revés. Esta que es la invertir. Voy a tocar clic acá. Fíjense. Voy a hacer otro cuadrado. Listo. Esto. Ya no queremos. Y queremos todo lo demás. Es una función que repito. No se utiliza mucho. Pero existe la posibilidad. ¿No? Yo toco un clic afuera. Y listo. Esto también lo puedo mover. Puedo hacer lo que yo quiera. ¿No? Fíjense. Por si acaso. Solo la selección la pueden mover. ¿Ok? Eso es cuando mueven solo la selección. Y hay otra herramienta más. Esta es para mover la selección. Pero si queremos mover lo que se encuentra dentro de la selección. Tengo que tocar esto. Y lo puedo mover. También. Fíjense. No hay ningún problema. Entonces va a depender de ustedes. Que es lo que quieren mantecar. Que es lo que quieren copiar. Y demás. Ahora. Las mismas funciones. Tenemos dentro de los otros tipos de liens. Voy a volver atrás. Que son estos. Tenemos el de lazo. Tenemos el redondo. El circular. Esto nos va a ayudar igual a marcar. Voy a poner este de lazo. Fíjense. Puedo marcar. En este caso. Me están como dibujo libre. Por si acaso. Igual arriba tengo. Las opciones. Igual las mismas opciones. Tengo la de reemplazar. La de unir. La del restar. La de intersecto. Y la de invertir. Entonces voy a tocar click z. Voy a tocar en la normal. Es lo mismo. Repito. Las mismas funciones que la anterior. Marco acá. Fíjense. Esto es de manera mano alzada. Por si acaso. Este tipo de lienzo. Fíjense. Marcado. Puedo aumentar. Listo. Dos marcaciones. Puedo restar. De estos dos. No quiero esto. Estas partes. Listo. Lo mismo. Lo mismo. Entonces pueden practicar. Estas tres herramientas para seleccionar. Sirven de la misma manera. Tanto. Tanto la herramienta de rectángulo. Tanto el lienzo. Que es más libre. Y tanto la de círculo. Voy a tocar la de círculo. Fíjense. La de círculo. Puedo agarrar por círculos. Ok. También acá. Fíjense. Voy a agarrar. Y este círculo. Solo quiero tomar esto. Ah ya. Para eso no sirve. Lo puedo mover. Si quiero. Lo puedo mover. No hay ningún problema. Entonces va a depender completamente de ustedes. Como van a utilizar estas herramientas. No es nada difícil. Si me voy a la parte del fondo. Repito. Estaba trabajando en la capa 2. Para que vean primero. Ahora. Si yo me voy a la parte del fondo. Donde si hay una imagen. Porque en la capa 2 no hay nada. Voy a borrar. No hay nada. Estoy agarrando eso. Pero no hay nada. Voy al fondo. En el fondo. Ahora voy a agarrar. Ya. Era para probar en la capa 2. Voy al fondo. Ahora. Ahora si quiero agarrar. Quiero agarrar este cuadrado. Digamos. Listo. Ya. Yo toco en la herramienta mover. Puedo moverlo. Eso sería. Solamente mover. Miren. Y lo puedo manipular. ¿Me entienden? Por si acaso. Se van a fijar bastante. En que capa están. Van a sacar. De lo que seleccionen. De la capa va a ser. Eso es lo que me estaba olvidando decirles. Por si acaso. Entonces ahí está. Divisen de esta capa. Que se llama fondo. Yo saqué esto. Listo. Puedo sacarlo. Redondo. De manera circular. Otra vez. Listo. Toco selección. Y lo puedo mover. ¿Se han dado cuenta? Entonces. Esa función tenemos acá. No es nada complicado. Voy a volver a su lugar. Por si acaso. Con este botón de atrás. Vuelvo a su lugar. Vuelvo a su lugar. Vuelvo a su lugar. Vuelvo a su lugar. Listo. Ahora. ¿Qué opción más tenemos? Tenemos también la opción de varita mágica. Ya hemos visto los tres tipos de selección. ¿Qué es esto de varita mágica? Se preguntarán. Esto de varita mágica. Nos va a agarrar un tipo de color. En específico. Y nos va a ayudar a quitar el fondo. O nos va a ayudar a marcar todo ese color. Por si acaso. Tiene que ser de un solo mismo color. Esto nos va a ayudar a quitarle el fondo a imágenes. Voy a tocar acá en varita mágica. Y fíjense. Ahí se me aparece la varita mágica. Si se dan cuenta. Esta imagen de fondo. Tiene un fondo blanco. Voy a tocar en esa parte blanca. Listo. Ha agarrado toda la parte blanca. No ha agarrado los cuadrados. Y ese que digamos. Yo quiero esa parte blanca eliminar. Y quiero ponerle en otro fondo. Voy a tocar. Suprimir. O eliminar. De manera sencilla. Por si acaso. ¿Ok? ¿Cómo elimino? En el teclado tienen que tocar la tecla suprimir. Toco suprimir. Fíjense. Acabo de eliminar el fondo. Fíjense. Ya me hacen esos fondos cuadraditos. ¿No ves? Voy a tocar atrás. Para volver atrás. Toco atrás. Listo. También. Yo he seleccionado el blanco. Quiero que se quede el blanco. Y no quiero que se quede en los colores. Es otra opción también. Voy a tocar control y. Control y es una opción. Que significa control invertir. O sea. La selección blanca. Yo quiero que se quede el blanco. Y lo que no está en lo blanco. Es elimine. Toco control y. Y fíjense. Ahora se me ha agarrado al revés. Ya no se me ha agarrado el blanco. Sino los cuadraditos. Que son de otro color. Ya. Entonces voy a tocar suprimir otra vez. Listo. Fíjense. Se han quedado. Se ha quedado del blanco. Y se han eliminado los cuadraditos. ¿Ven? Es una opción bastante genial. Para eso nos sirve esta herramienta. De varita mágica. Voy a tocar atrás. Para volver atrás. Para volver atrás. Y para que vean esa función. ¿Se han dado cuenta? Bastante sencillo. Ahora. Para eso nos sirve la varita mágica. Esta varita mágica. Nos sirve para sacar fondos. Pero no es perfecta. Por si acaso. En otras imágenes. Que no tenga este fondo igualito. Porque si se dan cuenta. En este fondo. Tenemos todo blanco. Pero. Hay fondos que no son totalmente del mismo color. Varían. ¿Me entienden? Entonces para eso vamos a usar otra herramienta. Para sacar fondos. Entonces si ustedes ven una imagen. Completamente. Que tenga un fondo de un mismo color. Netamente del mismo color. Como este que es blanco. Le pueden sacar. Ya. Si fuera completamente rojo. Igual. No hay problema. O también puedo seleccionar. Voy a tocar varita mágica. Voy a tocar en el rojo. Fíjense. Me toco en el rojo. Todo es rojo. Me ha marcado. Y eso lo puedo sacar. Suprimir. ¿Se han dado cuenta? O. ¿Qué más puedo hacer? Toco control y. En el teclado. Y todo al revés. Se ha marcado. Y suprimo. Solo ese rojo. Entonces ven. Depende completamente de ustedes. Ahora. Voy a volver atrás. Vamos a ver la herramienta. Del bote de pintura. Esta herramienta nos sirve. Para pintar. Toco clic en el bote de pintura. Para seleccionar el color. Del bote de pintura. Tengo acá. Tengo el color principal. Y el secundario. El color principal. Ahorita de este bote de pintura. Es rojo. Ya. Y. También tenemos el color secundario. Que esto también nos puede servir. Después. Para invertir. Y demás cosas. Acá puedo seleccionar. El color que yo quiera. Voy a ponerle verde. Digamos. Este es rojo. Lo quiero cambiar a verde. Listo. Fíjense. Para eso nos sirve. El color de bote de pintura. Este es rojo. Lo voy a poner. Por si acaso. Tenemos que seleccionar otra vez. Selecciono. Marco este cuadrado. Ahí está. Y este que era rojo. Lo voy a volver azul. Toco en azul. Toco bote de pintura. Y toco en azul. Listo. Lo ha cambiado. Se han dado cuenta. Para eso nos sirve. Para eso nos sirve. O también podemos cambiar el margen más. Listo. Depende completamente de ustedes. También puedo agarrar. Mitad de la imagen. Voy a agarrar mitad de la imagen. Ahí está. Fíjense. Y quiero volverlo todo esto azul. Toco azul. Toco el bote de pintura. Y toco azul. Toco azul. Toco azul. Obviamente esto va a agarrar por colores. Toco azul. Toco azul. Y el borde más. Todo se ha vuelto azul. Hay algunas perfecciones que hay que hacer. No hay ningún problema. Lo van haciendo. Tocan un clic. Listo. Fíjense. Mitad azul. Mitad de colores. Ven. Es otra función que tenemos. Dentro de lo que es el pint.net. Repito. Ese es un error que yo sé cometer mucho. No tocar la herramienta selección. Y seleccionar que voy a cambiar. No se preocupen. Con práctica y demás. No hay ningún problema. Yo estoy muy acostumbrado a usar Photoshop. Muchas veces me olvido en paint.net. Esta herramienta. Ok. Ok. No hay ningún problema. Puedo tener un color secundario. Esto también se puede girar. Miren. Lo voy a volver blanco. Toco otra vez el balde. Y toco blanco. Listo. Ok. Lo puedo girar. El color secundario. El primero es el azul. Listo. Bastante sencillo. Tengo la herramienta de pincel. ¿Qué es esto? Ah. Por si acaso. Antes de eso. Acá repito. Toco otra vez en el borde de pintura. Acá tenemos los detalles. ¿No? ¿En qué capa quieres actuar? ¿Quieres actuar en una imagen? Acá tengo opciones. Fíjense. ¿En capa o en imagen? Yo siempre sugiero en capa. En capa para que de la capa elijan qué. Acá tenemos también las opciones de si es antidentado o dentado. Yo siempre prefiero que esté dentado. Que esté dentado. Que esté bien seleccionado. Acá tenemos también normal. Podemos ponerle aditivo. Y miren. Puedo cambiarle un color. Un poco más chilloncito. Acá puedo ir cambiando eso. Una superposición. Fíjense. Voy a ir cambiando un poco los colores. El azul. Esto va a depender de ustedes. Yo mayormente lo utilizo en normal. Listo. ¿Qué más? Puedo ver la tolerancia. ¿Qué es esto de la tolerancia? Esto de la tolerancia. Voy a volver atrás. Es qué tanto color va a agarrar. Acá voy a dejarlo como estaba antes. Era con los cuadraditos. ¿No ves? Acá fíjense. Tenemos diferentes cuadraditos. Tenemos el. Miren. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos varios colores. Voy a marcar ya. Voy a marcar otra vez los colores. Estos ocho colores. Voy a irme al bote de pintura. Acá voy a ver la tolerancia. ¿Qué es esto de la tolerancia? Significa qué tanto va a agarrar de esta selección. Recuerden que he seleccionado estos ocho cuadrados. Si se han dado cuenta. Antes lo he hecho uno por uno. 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 ¿No ves? Ya. Sin embargo. ¿Qué vamos a hacer en la tolerancia? Voy a. Puedo. Voy a. Puedo marcar el 100%. Y de una vez casi pintar todo. ¿No? A veces no sale también como han visto. Este pequeño problemita. Pero no hay ningún problema. Acá también tienen que cambiarlo a normal. Repito. Este aditivo. Estas cosas son. Miren. Son pequeñas variaciones de lo que están haciendo en el color. Pueden. ¿Qué es esto? Reflejar. Esplandar. Es que se vaya combinando con los colores. Mayormente yo siempre lo pongo en normal. Para que me agarre. ¿Me entienden? De manera sencilla. Repito. Vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Aquí está. Repito. Hemos seleccionado estos ocho colores. Acá en aditivo lo voy a sacar. Voy a poner normal. Repito. La tolerancia está al 50%. Entonces va a agarrar mayormente el color más fuerte. Voy a cambiarlo al 100%. Listo. Fíjense. Ha agarrado todo. Para eso es. Puede agarrar menos también. Miren. Menos. Esto va a tratar de agarrar la igualdad en la imagen. Tienen que ir probando esto de la tolerancia. Que es la herramienta más común que existe dentro de este programa. Ok. Ok. También tenemos. Bueno. Vuelvo acá. Lo voy a pintar. Lo voy a pintar con 100 de tolerancia. Listo. Ahora. Vamos a ver la herramienta pincel. ¿Para qué nos sirve esta herramienta pincel? Nos sirve para pintar. Es un pincel. Voy a cambiarle de color. Repito. Este es el color principal secundario. Voy a ponerlo en color rojo. Que es el principal ahora. Entonces mi pincel es rojo. Fíjense. Ahí está. Rojo. Ok. Esto lo hacen a mano alzada. Pueden cambiarle la dureza. Para que sea más. Miren. Más firme. Pueden cambiar el espaciado. Para que tenga. Para que raye como puntitos. O pueden hacerlo más rectito. Como línea siempre. Esto va a depender de ustedes. A mí me gusta manejarlo como línea. Algunos como puntitos. Depende de ustedes. Pueden ver que sea un color sólido. O puede que vaya con estas formas. Voy a volver atrás. Para que se den cuenta de esto. Para que estamos acá. Praticando en la imagen. Que es esto. Voy a tocar relleno. Color sólido. Es que se haga la línea. En los puntitos. Han visto. Tenemos otras opciones. Horizontal. Miren. Que tenga esas funciones. Que entre estos dos colores. Que estoy usando acá. El rojo y el blanco. El color primario y el secundario. Hay una mezcla. Que haya una flecha. Como con líneas. Se han dado cuenta. De eso depende de ustedes. Voy a tocar otro. Diagonal. Miren. Que tenga unas líneas diagonales. Voy a tocar otro. No sé. Por porcentajes. Ya. Eso ya es cuestión de gustos. Acá le pueden cambiar el color. No me gusta ese rojo y blanco. Le cambio naranja y amarillo. Naranja y. Plomo. Listo. Fíjense. Se han dado cuenta. Entonces va a depender de ustedes. Seleccionando esto. En lo personal. Yo utilizo el color sólido normal. Ok. Acá también tenemos. La trayectora. Yo siempre sugiero que sea suavizada. Para que sea más firme. Más bonito. Y acá también. Voy a poner. Repito. Que sea siempre antidentado. ¿No? Para que no haya ningún problema. Normal. Repito. Igual tiene las otras funciones. Que hemos visto adelante. En este caso lo vamos a dejar así normal. Listo. El tamaño del pincel lo pueden cambiar. Ahorita está en dos. Es bastante. Es bueno. Es lo más optable. Pueden ponerle gigante. Miren. Ah. ¿Han visto? El espaciado está cambiando mucho. Voy a poner menos espaciado. Miren. Más espaciado. Más espaciado. Más espaciado. Ya es como línea recta. Voy a volver atrás. 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 Porque ya lo hemos llenado. Repito. Este espaciado. Podemos cambiar. Vuelvo acá al pincel. El espaciado. Fíjense. Voy a cambiar de color. Giramos. Ahí está. Toco espaciado. Miren. Toco más espaciado. Ahí está. Como puntitos. ¿No ve? Entonces eso va a depender de ustedes. Listo. Ya hemos visto lo que es la herramienta del pincel. También tenemos la herramienta goma. En caso yo voy a pintar esto. Ya. Ya he pintado. Miren. Esos puntitos. Tengo la herramienta goma. La herramienta goma. Borrador. Nos sirve para eliminar. Miren. Puedo borrar. Ya. Igual tiene el espaciado. Igual tiene la dureza. Le voy a bajar un poco la dureza. Ok. Voy a bajarle la dureza. Y podemos eliminar estos. Fíjense. Podemos eliminar más fuerte con la dureza. O podemos eliminar siempre totalmente. Miren. Lo elimino. Este espaciado es lo mismo. Voy a ponerle menos espaciado. Un cachito. Ahí. Fíjense. Para que sea más firme el borrado. Ok. Ahí está. Entonces para eso nos sirven estas herramientas. El borrador es un borrador. ¿No? Podemos cambiar el tamaño. Acá. Fíjense. Está en 35. Puedo ponerle gigante. Ahí está el tamaño de todo ese círculo que están viendo. Muy grande. Más chiquito. Unos 85. Ahí está. Fíjense. Para borrar más rápido. Listo. ¿No? Para eso nos sirve la goma. ¿No? ¿Qué más tenemos? También tenemos este de selector de color. Que digamos. Yo en mi imagen tengo un color que me gustaría utilizar. Que digamos este amarillo. Toco clic acá. Y se me ha seleccionado. Este verde. Listo. Fíjense acá. En la paleta de color se me ha cambiado. Este azul quiero utilizar. Toco ahí. Se ha cambiado. Toco aquí. Quiero este morado. Se ha cambiado. ¿Para qué? Para poder pintar. O hacer lo que yo quiera. Fíjense. Este mismo morado lo quería reproducir en este rectángulo. Para eso nos sirve el cuenta gotas. Repito que está el cuenta gotas. Ahí está. Podemos hacerlo por capa o por imagen. Yo sugiero por capa. Cuando estamos usando capas. Entregarse en esta capa. O por imagen. Cuando subamos una imagen. También podemos hacerlo por píxeles. O podemos hacerlo por medidas. En lo personal yo sugiero que lo dejen por píxeles. Para que sea una medida más precisa. Listo. ¿Qué más tenemos? También tenemos el tampón de clonar. ¿Para qué nos sirve el tampón de clonar? Toco clic acá. Voy a agarrar un área. En este caso voy a agarrar casi todo. El tampón de clonar nos sirve para repetir una parte. Muy grande está. Lo voy a hacer más chiquito. A unos 15. Listo. El tampón de clonar. Toco clic. Toco control. Ahí está. Control clic para definir el punto. En este caso esta parte quiero clonar. ¿Dónde? Acá. Ahí está. Fíjense. Eligido. Entonces de ahí me va a copiar. Para eso nos sirve el tampón de clonar. Selecciono una parte. Toco control y clic. Y esa parte me va a clonar. Entonces toco acá y esta parte. Fíjense. ¿Se han dado cuenta? Toco control en esta naranja. Toco clic. Ya. Esto de acá para abajo. De acá a donde yo me muevo se va a clonar. ¿Se han dado cuenta? Estoy copiando esto del lado derecho al lado izquierdo. Para eso nos sirve el tampón de clonar. ¿No? Para copiar algo que queramos utilizar. Voy a volver atrás. Listo. Tenemos también la herramienta de texto. ¿Qué es esta herramienta de texto? Nos va a poner. Ayudar a poner texto. Tenemos otra herramienta de zoom también para acercarnos a la imagen. Miren. Zoom. Para ver los pixeles en este caso. O para volver acá abajo también lo tenemos. ¿No? Es una herramienta bastante común. Tenemos la herramienta de manito. Que digamos me ha acercado bastante. Fíjense. Estoy bien cerca de la imagen por haber hecho mucho zoom. La manito me va a ayudar a mover dentro de la imagen. ¿No? Es bastante sencillo. ¿No? Lo voy a dejar. Voy a volver al zoom normal. Para restar el zoom de acá al costado también. Como les he dicho. Voy a dejarme. Listo. ¿Ok? Si quieren acercarse a alejarse de su imagen es una opción. Ya. Tenemos la herramienta de texto. Esta herramienta de texto nos va a ayudar a escribir. Ya. En este caso tengo que hacer otra selección igual. Voy a hacer una selección acá. En este sector. Ahí está. He seleccionado esto. Y voy a tocar en texto. Para escribir acá adentro. Que digamos. No sé. Ah. Acá por si acaso estoy escribiendo con un color. ¿Qué color? Este morado. Lo puedo cambiar. A un color chillón. Para que se note lo que estoy escribiendo. Toco rojo. Lo giro. Y ya está. Ahora sí se nota. Curso. Marketing. Curso. Marketing. Digital. Fíjense. Que es una manera de escribir. No me gusta el tipo de letra. Lo puedo cambiar. Acá tenemos un kilo de tipos de letra. Busquen una letra que les guste a ustedes. ¿No? No hay ningún problema. ¿Qué más? Podemos cambiar el tamaño. Más pequeño. Más grande. Podemos ponerle negrilla. Podemos ponerle cursiva. Podemos ponerle subrayado. Podemos ponerle que sea suave. Que sea nítido. Miren. Más nítido. En este caso me gusta nítido. Nítido clásico. Nítido moderno. Nítido. Lo voy a poner. Que esté al medio. Al costado. Justificado. Ya. En este caso como está. Pueden poner que esté normal. Que tenga aditivo. Fíjense. Estas opciones típicas. ¿No? Esa es la herramienta de texto. Por el caso acá también podemos ver las herramientas. Algún rato. Son las mismas que estamos agarrando. ¿Ok? Ok. Ahora. Vámonos. Otra vez ahora esta capa roja. Ahí te voy a usar todas las herramientas. Eh. Vámonos acá. A esta. Que estábamos viendo. Voy a sacar esto. Vamos a irnos. Voy a eliminar esta capa. Ya. Voy a eliminar la capa del perrito. Ahorita estoy en la capa de la señorita. Voy a agarrar la capa de la señorita. Aquí está. Esta es de la señorita. Lo agarro. Voy a tocar seleccionar. Y lo voy a mover. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora. Quiero enseñarles algo bastante interesante. Bastante bueno. Que es seleccionar y sacar el fondo. Les he enseñado a sacar el fondo con la herramienta varita mágica. Pero aquí existe un problema. Este rosado. Aunque a simple vista parece que todo rosado es del mismo color. No lo es. Tiene una pequeña variación. Tal vez porque yo lo veo en la pantalla grande. Lo puedo notar. Tal vez ustedes no. Pero fíjense. Si yo toco con la varita mágica. No va a querer agarrar esa parte morada. ¿Me entienden? Tenemos que hacer una selección de manera manual. Para hacer la selección de manera manual. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Tenemos acá esta herramienta. Esta herramienta que se llama línea y curva. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para marcar. O en esta imagen del perrito. Fíjense. Voy a vuelvo al perrito. Fíjense que el fondo de este perrito. Es bastante. Es disparejo. No es todo blanco. Ni verde. Ni nada. Si yo toco la herramienta de bote de pintura. Y quiero marcar al perrito. Fíjense. Se va a marcar todo el perro. No va a distinguir. La tolerancia es muy fuerte. Voy a bajarle. Que digamos. Quiero agarrar solamente esta parte. Fíjense. Acá la tolerancia la voy a bajar a 36. Este fondo quiero sacar. Ah. Solo me ha agarrado esa de ahí atrás. Esto de acá. Ah. Ya. Miren. Va agarrando por partes. Tiene diferentes colores. Pero acá. Ya toco acá. Y fíjense. Me ha agarrado otras partes que no quiero. Acá me voy. Ah. Me ha agarrado otras partes que no quiero. Le va a sacar las piernas al perro. ¿No? Entonces. Tenemos que hacer una selección manual. Manual. Para que podamos marcar la parte que queramos sacar del fondo. ¿No? Esto lo vamos a hacer con esta mujer. Ya con esta mujer voy a eliminar esta capa del perrito. Y ya. Acá me voy. Esta capa de la mujer. Para hacer esto. Voy a agarrar a la mujer. La voy a hacer. La voy a agrandar un poco más. Listo. Tenemos que hacer un marcado. Para hacer este marcado. Tenemos que crear una capa. Una capa encima de esta mujer. Voy a tocar más. He creado una capa. Fíjense. La capa 3. En esta capa 3 voy a hacer el marcado. Acá está la mujer. Para hacer el marcado acá tengo una herramienta. Que se llama línea y curva. Toco línea y curva. Esta mujer la tengo que marcar. Esta herramienta nos sirve para hacer una selección a mano alzada. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a tocar acá. Donde está la mujer. Ya. Voy a tocar clic. Y voy a estirar. Miren. Fíjense. La línea de mi selección es bastante larga. Voy a hacer la más pequeña. Acá está en 15. Voy a ponerle. No sé. 3. 4. Listo. Ahí está. Por si acaso. Para hacer esta marcación. Tiene que poner un color principal. Un color que resalte obviamente con la imagen. Para que lo puedan ver. ¿No? En este caso aquí está. Fíjense. Tengo una selección. Voy a acercarme. Voy a hacer zoom. Listo. Ahí está. Entonces. Estos puntitos me van a servir para mover. Fíjense. Se mueven. Son flexibles. Voy a moverlo. Hasta acá. Entonces. Esto tengo que ir ajustando. Para que solo lo que quiera sacar del fondo. Sea marcado. Ahí está. Fíjense. Estoy marcando. Esto lleva un poco de tiempo. Lo voy a hacer bastante rápido. Para que ustedes lo puedan ver. Por si acaso. Ya he marcado. Toco clic afuera. Y otra vez. Toco la herramienta. Y otra vez vuelvo a marcar. Repito. Es una. Es una marcación a mano alzada. Otra vez. Ya. Yo lo voy a hacer rápido. Para que ustedes lo puedan ver. Cómo es que marcamos. Clic afuera. Repito. Otra vez. Ya. Pueden ir seleccionando. Como les he dicho. Pueden ir moviendo esto un poquito. Para ajustar. Ahí está. Fíjense. Para ajustar. Háganlo ustedes esto con calma. Yo lo estoy haciendo a mano alzada. Por la cuestión de tiempo. Repito. Otra vez. Clic acá. Hasta acá. Digamos. Fíjense. Y esto lo puedo ajustar. Lo ajusto otra vez. Lo ajusto otra vez. Ya. Listo. Repito. Estoy haciéndolo a mano súper alzada. Por el tema de tiempo. Y por el tema de que. Liga afuera. Otra vez. Ya. Repito. Esto pueden ir ajustando. No hay ningún problema. En mi caso ahí lo voy a dejar. Otra vez. Hasta acá. Listo. Listo. Fíjense. Acabo de. Marcar toda la imagen. Voy a alejarme un poquito. Ahí está. Toda la imagen. Eh. Como les he dicho. Esto. Lo tienen que hacer con calma. Yo lo he hecho así rápida. Por la cuestión de tiempo. Ok. Ok. Ahora. Vamos a. Aprender a sacarle el fondo. A esta imagen. Ya. Como les he dicho. Ahí es opción de la varita mágica. Pero a veces suele ocurrir este problema. Entonces. Lo mismo ocurre con esta imagen. Porque es un rosado. Que tiene diferentes tonos. Tal vez ustedes no lo pueden ver. Porque están viendo en YouTube. Yo lo veo clarito. Acá en la computadora. No. Pero tiene diferentes tonos. No. Cuando sea de un solo tono. Como hemos visto. Este tono blanco. Es más fácil sacar con varita mágica. Cuando no sea así. Hay que hacer esta selección. Ok. Entonces. ¿Qué vamos a hacer en esta selección? Bastante sencilla. Vamos a tocar la herramienta de seleccionar. Ya. Y podemos seleccionar solamente esa parte. Y podemos moverla si nosotros queremos. Fíjense. Esa es la selección que hemos hecho de la mujer. Para que vean. ¿No? Nos tenemos que ir a esta capa. Y acá podemos sacar esa selección. ¿No? Ah. Espérame un ratito. Se me movió todo el corte. Toco clic atrás. Ya. Para mover. Tenemos que mover completamente la selección. Acá tenemos en esta capa. Lo que hemos marcado. Y entonces podemos tocar selección y moverlo. Repito que están las líneas otra vez. Entonces. ¿Qué vamos a hacer para que podamos mover esta imagen? Que está en la capa 3. En esta otra capa 3. Era que le cambie de nombre. No hay ningún problema. Ya. Tenemos que cerrar esto. Me olvidé cerrar. Fíjense acá. Esto tenemos que cerrarlo. Voy a tocar clic aquí en cerrar. Y esto lo cierro. Cerrado. Ahora sí. Miren. Fíjense. Hemos marcado toda la imagen. Y para hacer la selección que tanto queríamos. Lo que tenemos que hacer es. Repito. Hemos marcado esto en rojo. ¿No? Está en otra capa. Tenemos que tocar en la varita mágica. Toco en la varita mágica. Y toco en la imagen que hemos. Hemos. En todo ese cortorno que hemos seleccionado. Fíjense. Se marca el contorno. Con esto lo podemos mover. Obviamente. Fíjense. En este caso se mueven los píxeles. Ahí está. Miren lo que hemos marcado. Vuelvo atrás. Pero con esto podemos mover totalmente la imagen. ¿Ya? ¿Cómo movemos totalmente la imagen? Muy sencillo. Nos vamos a la capa. Y vamos a tocar clic. En este caso de clic. Fíjense. Ahí está. Lo que hemos seleccionado. Ahí está. Le hemos sacado el fondo a esta imagen. Ustedes pueden hacer lo mismo con cualquier otra imagen. Voy a tocar clic atrás por si acaso. Esta misma selección lo pueden invertir. Control-I. Para que se elimine lo que ustedes no quieren. Que es el fondo. Repito. Control-Z. Control-Z. Ya te hemos marcado. ¿No ves esta imagen? Repito. Toco clic en la varita mágica. Marco lo que quiero. Otra vez. En este caso está marcado este. La señorita. Y quiero que el borde se elimine. Toco Control-I. Listo. Se ha marcado todo lo que está fuera de eso. Y toco suprimir. Listo. Ya está. Ya tenemos sacado el fondo. Y esto lo podemos utilizar en lo que nosotros queramos. Lo puedo mover. Esta capa de la línea ya no necesito. Lo puedo eliminar. Listo. Y acá tengo la imagen sin fondo. Para eso es que nos sirve esta herramienta. Repito. Ustedes háganlo con más detalle. Yo lo hice así un poco a mano alzada por la cuestión del tiempo. Esta misma imagen por si acaso podemos copiarla. ¿Cómo la copiamos? Muy sencillo. Tocamos clic. Tocamos Control-Z. Y lo podemos pegar en otro lado. Ahí está. Fíjense. Ya. ¿Qué más podemos hacer? Esta misma imagen la podemos jalar y enviar a otro trabajo. No hay ningún problema. En este caso se ha copiado con el fondo más. Solo voy a marcar la imagen. Listo. Ya. Y esto lo podemos copiar. Ahí está. Fíjense. Esto lo podemos copiar. Y podemos enviarlo para editarlo en esta parte. ¿No? Ahí está. Bueno. Se ha vuelto a marcar el fondo. A veces pasa esto. No se van a preocupar. Hay que hacer una mejor selección. Ahora sí. Fíjense. Lo que podemos hacer ahora es usar esta imagen. Podemos moverla donde nosotros queramos. Para mover esta imagen. Repito. Tocamos la varita mágica. Tocamos en la imagen. Ahora. Nos tenemos que ir a la capa 3. Porque si vamos desde acá. Solo se va a copiar lo que hemos eliminado. En este caso. En la capa 3. Es donde está la imagen. Esta imagen. Voy a tocar. Bueno. Voy a tocar en la imagen. Listo. Lo que hemos agarrado. Repito. Y tocamos CTRL-C. Toco CTRL-C. Vengo acá y lo pego. Fíjense. Acabo de pegarlo. Repito. No se olviden esto de las capas. A veces hay error. Sí. Porque si yo toco en capa 3. Y toco copiar. Fíjense CTRL-C. Vengo acá y lo pego. Se va a pegar. Solo lo que está en la capa 3. Pero esto es de la capa 3. Solo que nos ha servido para calcar. Repito. Tiene que ir a la capa donde está la imagen. Que es la capa 3 de abajo. No la de arriba. Esto hay que cambiarle el nombre. Se le puede cambiar el nombre con dos clics. Capa 4 le voy a poner. Capa 4. A veces existe. Toco aceptar. Listo. ¿No? Repito. La capa 4 es donde están marcadas esas lineas. Lo puedo ocultar. ¿Ok? Ok. Ya lo he movido acá. ¿Ya? En este caso esto que estoy... Esto lo voy a eliminar. Solo era para prueba. ¿Ya? Toco eliminar. Cuando... Perdón. Esto. De la capa... Esta capa que hemos agarrado. ¿No? Por si acaso lo voy a eliminar. Ahí está. Lo estoy eliminando. Listo. ¿Ya? Por si acaso acá si se fijan. Esto está puesto acá. Puede haber errores. Como que errores. Fíjense este error que he cometido. Miren. Si yo muevo esto que he pegado acá. Va a quedarse con ese hueco. No quiero. Voy a ir de atrás. 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 Antes de pegar. Y voy a crear una nueva capa. Repito. Este es el error que solemos cometer al principio. Miren. Yo lo cometí en vivo. Ustedes me ponen nervioso. ¿Ya? Entonces. Toco capa 2. Ahora sí. En la capa 2 voy a pegar. Esta imagen. Para no cometer ese error. Repito. Voy a capa 3. Tengo control C. Vengo a capa. Bueno. Al nuevo lienzo. Y lo pego. Ahora sí. Fíjense. Este. Esto ya se encuentra dentro de la capa 2. Ya no se encuentra. Miren. Ya no lo arranca la imagen del fondo. ¿No? Esto lo puedo acomodar. Lo puedo hacer crecer. Crecer. Ahí está. Listo. Listo. Bastante sencillo. ¿No? Este perrito igual. Ya podemos hacer la misma función. ¿Ok? Ok. Ahí está. Ahora. Repito. Ustedes pueden crear una publicidad. Pueden crear lo que ustedes quieran acá. ¿No? Voy a la capa de fondo. En la capa de fondo. Fíjense. Tiene color rojo. Vamos a usar esta última herramienta. Que es el degradado. Que nos sirve para hacer una degradación. Acá tenemos los colores con los que se va a degradar. Digamos. Yo quiero degradar de rojo a negro. Ya. Mi color principal va a ser negro. Y mi color secundario va a ser rojo. ¿No? Entonces yo toco en degradé. Mira. Ahora sí. Fíjense. Vamos a la última herramienta. Que es el degradado. Voy a crear una nueva capa. Porque la capa de fondo. Nos he puesto rojo. En esta capa voy a poner esta. ¿No? Voy a poner el degradado. Y puedo cambiar. Miren. Ahí está. El degradado. Digamos así. Nos puede decir. Para una publicidad. Digamos. ¿No? Para eso nos sirve el degradado. Toco degradado. Selecciono los colores. En este caso estaba negro y rojo. Y lo repito. En una nueva capa. Si lo hacen en el fondo. A veces no va a querer. Hagan en una nueva capa. Cada capa que sea para cada herramienta. O para cada imagen. O para cada cosa que ustedes utilicen. Dentro del programa. Entonces podemos decir. Miren. Fíjense. Tengo este degradado. Tengo este otro degradado. Miren. De donde ponga. Click y jale. Ahí puedo ir poniendo el degradado. ¿No? Atrás. Muchos degradados encima. Ahí está. ¿No? Entonces utilicen el degradado. Como a ustedes más les parezca. ¿No? Ahí lo voy a estar. Miren. Ahí está. Listo. Ya. Repito. Si ponen muchos degradados. Se saben sobrescribir. Utilicen los necesarios. ¿No? Elijan uno. Si no. Vayan. Toquen atrás. Llegan otro. 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 ¿No? Si hacen muchos. Se sobrescriben. Te dejes escribir. ¿Ya? Ahora. Para eso nos sirve la herramienta de degradado. ¿Ok? Para eso tenemos. Repito. Pongo texto. Ahora sí. Por último. Tenemos la herramienta de formas. Esta herramienta de formas. Nos va a ayudar a crear formas. Fíjense. Que tengo una forma. Bueno. Voy a cambiarle de color. Para que lo noten mejor. Amarillo. Miren el cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Para eso nos sirve la herramienta de formas. Esta herramienta de formas. Tenemos formas rectángulo. Tenemos forma. Rectángulo redondeado. Redondo. Fíjense. Un redondo también lo puedo volver. Puedo crear otra herramienta. No sé. ¿Qué se llama? Un paralelogramo. ¿Ya? Entonces va a depender de ustedes. Puedo crear varias formas. ¿No? Puedo seleccionar otra vez. Puedo marcar acá. Y quiero hacer acá otra forma. ¿Qué forma? Digamos. No sé. Un triángulo. Digamos. O una estrella. Estrella. Ahí está. Fíjense. ¿No? Esta misma estrella. La podemos rellenar con colores. Voy a la bote de pintura. Cambio. Y lo voy a rellenar. Que sea de color rojo. Listo. Fíjense. Entonces es una manera de hacer formas. No se van a preocupar. Es fácil. Fácil. ¿No? Entonces. Esa es la última herramienta que tenemos. Ahora. Vamos a ver un par de cosas más. ¿Cómo qué? Voy a irme a esta imagen. Donde le hemos sacado el fondo. ¿No? Tenemos. Acá en la parte de arriba. Bastantes opciones. Esto de edición. Tenemos rehacer. Deshacer. Es rehacer. Es lo que hemos visto en el costado. Del programa. Tengo la opción de cortar. Que es cortar. Miren. Lo he cortado. Y lo puedo venir a pegar acá. Tengo control B. Y lo pego. ¿No? Es sacar de un lado. Y poner en otro. Una imagen. Algo que hayamos seleccionado. En este caso. Esto estaba seleccionado. ¿No? Para eso no sirve. Voy a tocar clic acá. Voy a irme un paso atrás. Listo. De acá arriba también puede ser un paso atrás. Un paso adelante en edición. Podemos copiar. Toco copiar. Esto está seleccionado. Toco clic acá al costado. Y podemos pegar. Ahí está. Tenemos dos. ¿Se han dado cuenta? Por si acaso se pegue en el mismo lugar. Entonces lo pueden mover. Y listo. Fíjense. Ya tenemos dos mujeres con dinero. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos la opción de pegar una capa nueva. Que se pegue lo que hemos seleccionado en otra capa. ¿No? Ahí está. Otra capa. ¿Ya? Y ahí está. Lo puedo mover. Ya son tres mujeres. Pero esta está pegada en otra capa. Fíjense qué capa. En esta capa hay dos mujeres. Y en esta solo hay una. Entonces para eso. Después puedes ocultar esta capa. Fíjense. Es una capa. ¿No? Para eso nos sirve esta parte de edición. Puedo pegar en una nueva imagen. Ya. Esta es casi una misma función. Fíjense. Ahí está. En una imagen nueva. Y desde acá empezar a editar. ¿Qué más? Tenemos edición. Voy a volver acá. Tenemos edición. Podemos copiar alguna selección. En este caso esta selección que hemos hecho. Repito. Como seleccionan. Tocando clic acá. ¿No ves? En este caso hemos seleccionado solo esto. Con la varita mágica. Ok. ¿Qué más tenemos? Podemos borrar esta selección. Listo. Lo podemos eliminar. Edición. Ya. Podemos. Bueno. Voy a volver atrás para que vuelva esta selección que he perdido. Listo. Edición. Podemos rellenar la selección también de un color. Ahí está. Fíjense. Puedo ponerle el color que yo quiera. Creamos amarillo, verde. Vamos a bote de pintura y rellenamos como queramos. ¿No? Vuelvo otra vez edición. Podemos seleccionar todo. En este caso se selecciona todo lo del trabajo. Y hace las mismas funciones. ¿No? Podemos anular la selección. Que se anule lo que hemos seleccionado. Muchas veces estamos con este problema. Selecciono algo. Es lo que han visto. A veces se nos olvida de seleccionar o cambiar de herramienta. Es un error muy común. Yo ya no quiero agarrar esto. Entonces toco edición y toco anular selección. Y ya se va a eliminar. ¿No? O puedes cambiar de herramienta directamente. Ahora sí. También tenemos ver. Acá igual tenemos la herramienta de zoom. Que es de acercar o de alejar. También tenemos ver. Podemos una selección tenerle zoom. En este caso voy a tocar. ¿Dónde está? Varita mágica. Voy a tocar esta selección. Que es esta imagen que nos damos vuelta amarilla. Toco ver. Y podemos ponerle un zoom a la selección. Ah. Me estoy estancando solamente esto que he marcado. Toco ver. También podemos ver el tamaño real. De todo el trabajo. Listo. Puedo mover esto acá en la parte inferior. También toco ver. Tenemos también lo que es cuadrícula de píxeles. ¿Ya? Que es esta parte. Fíjense. Es la regla que tenemos. Y tenemos también la regla. Que lo podemos hacer aparecer y desaparecer. ¿No? Eso va a depender de ustedes. Yo voy a activar los dos. Me gusta tener la regla para saber la altura de lo que estoy haciendo. Las medidas. Y demás. ¿No? Acá también tenemos las medidas de la regla por centímetros, por pulgadas o por píxeles. Yo lo dejo siempre en centímetros para darme una idea si es que lo voy a imprimir. ¿Qué más tenemos? Vámonos a la parte de imagen. Acá podemos recortar alguna selección. En este caso esto lo recorto. Fíjense. Solo esa parte. Voy a tocar atrás. Vuelvo. ¿Qué más? Toco en imagen. Podemos cambiar el tamaño de la selección. Fíjense. Miren. Podemos hacerlo más grande. Más pequeño. Va a depender de ustedes. Digamos. No sé. Mil. Aceptar. Listo. Miren. Lo he hecho un poco más grande. Lo he hecho crecer un poco el lienzo. ¿Qué más tenemos? Toco acá en imagen. También podemos. Aparte de cambiar el tamaño y el tamaño del lienzo. Podemos voltear. Miren. Lo volteo. Lo giro. Toco imagen. Voy a girar al revés también. Tengo esa opción. Puedo girar los 190 grados. 180 grados. Eso depende de ustedes. Toco atrás. Lo voy a dejar como estaba antes. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? También de eso podemos acoplarlo. ¿No? Miren. Ya no está separado las capas. Ya todo se ha vuelto una sola capa. Esa es una opción que tenemos acá en imágenes y en acoplar. ¿No? En este caso voy a volver atrás. ¿Para qué? Eso le era para explicar. Ahí está. Le hemos separado otra vez. Volviendo atrás. ¿No? En diferentes capas. ¿Qué más tenemos? También tenemos esta herramienta de capas. Que son las mismas de acá. Podemos agregar una nueva capa desde acá. Fíjense. Agrego una nueva capa. Podemos eliminar esa capa que he agregado. Acá fíjense. Va a ir cambiando. Voy a acercarles un poquito. Puedo moverlo también. Pueden duplicar capas. En este caso clonar esta capa. Ya tengo dos capas. Es lo mismo. Toco en capas otra vez. Puedo voltear una capa. Miren ahí está. Lo he volteado. Bueno. Está justo esta capa. Está detrás de esta. Ya no hay ningún problema. ¿Qué más? Podemos hacer todos los volteos. Podemos hacer el zoom. Podemos subir esta capa. Miren. Lo subo más abajo. Lo bajo. Lo subo. Eso va a depender de ustedes. Estas mismas funciones que conocemos. Lo tenemos acá. Entonces. Acá. En la parte inferior. Perdón. ¿No? También esto. Miren. Fíjense. Podemos enviar una capa hacia abajo. O podemos enviar una capa hacia arriba. ¿No? Depende de ustedes. Ya. Las mismas funciones tenemos en esta sección. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de ajustes. En esta parte de ajustes. Lo que tengamos en la capa. Digamos. En esta capa. O. ¿Saben qué? Voy a acoplar toda la capa. ¿Ya? Vamos a acoplar todo. Vamos a acoplar toda la imagen. Es una sola. Ahí está. Fíjense. Le vuelto todo a uno. En esta parte de ajustes. Tenemos un par de elementos. Que podemos hacer cambios. Fíjense. A blanco y negro. Podemos hacer el brillo y contraste. Lo podemos cambiar acá. Fíjense. Recuerden. Lo he acoplado todo en uno. Estamos editando toda la imagen. ¿No? Ahí está. Podemos editar el brillo. El contraste. ¿Ya? Va a depender de ustedes. Voy a volver atrás. 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 Ahí está. Para que lo vean mejor. Toco ajustes otra vez. Tengo las curvas también. Fíjense. De la luminosidad. Miren. Ahí está. Lo que más brilla. Lo que menos brilla. ¿No? En este caso. Fíjense. Lo he desacoplado sin querer. Voy a acoplarlo otra vez. Toco imagen. Acoplo. Todo en una sola imagen. Ahí está. Fíjense. Ya tiene varias capas. Todo es uno. Vuelvo a ajustes. Y ahí están las curvas. ¿No? Fíjense. Es para editar la imagen de manera más específica. Más detallada. ¿No? Toco atrás. Listo. ¿Qué más? Tengo ajustes. Tengo invertir alfa también. Ahí está. Que esto ya no esté seleccionado. Esto ya al revés. ¿No? La selección. Ya toco atrás. Listo. Toco en ajustes. Tenemos bastantes ajustes. Pueden ir probando uno por uno. Y van a ver lo que más les gusta. ¿No? Yo lo que más uso es blanco y negro. Brillo y contraste. La exposición. Y el sepia. Esto del sepia es ponerlo con una imagen antigua. Fíjense. Hemos vuelto a imagen. Las imágenes antiguas eran medio cafecitas. ¿No? Pueden tocar aceptar. Pueden ver cómo queda. ¿Cómo les va a gustar a ustedes? ¿No? Voy a tocar cancelar. Listo. También tenemos efectos. Tenemos ejemplos artísticos. Como si fuera lápiz. Miren. Como si esto hubiéramos dibujado con lápiz. Podemos aumentar. Podemos que sea completamente blanco solo el borde. Podemos aumentar el espesor del lápiz. Para que se vea como que esté más dibujado. Voy a tocar X. Para cancelar. Igual. Todos estos efectos pueden utilizar. No hay ningún problema. Esto les va a ayudar a editar. ¿No? Podemos poner una sombra paralela. Miren. Fíjense. Ahí está. Estamos poniéndole al elemento una sombra. Ahí está. Fíjense. Con detalle voy a ponerle un poquito más la distancia. Más lejos. Para que lo vean. Ahí está. Fíjense. El ángulo de la sombra también lo pueden ir girando. ¿No? Y también la opacidad pueden hacerlo full sombreado. Ahí está. Fíjense. La opacidad es la transparencia de una imagen. ¿No? Pueden hacerlo más transparente. Pues depende completamente de ustedes. La sombra puede ser de ese color. O pueden cambiarle color. Miren. Una sombra medio amarilla le he puesto. ¿No? Como si fuera un aura. Para eso nos sirve esta parte. ¿No? Voy a tocar aceptar. Fíjense. Tenemos bastantes herramientas de imagen. ¿Ya? Entonces fíjense. Para eso nos sirve esta herramienta. Ya hemos visto. Podemos acobrar todo en una capa. Ya hemos visto todo lo que es el PIME.net. Va a depender de ustedes que lo practiquen. Eviten. Traten de practicar. Esa confusión de capas es bastante común. A mí me sigue pasando. Pero no hay ningún problema. Todo es práctico. ¿No? Pueden quitar fondos. Pueden crear sus publicidades acá. Ya pueden hacer así. Miren. Pueden ir practicando. Especialmente yo sugiero que se bajen algo de colores. En dentro del PIME.net. Y vayan practicando. ¿No? Y vayan creando sus propias imágenes. Y vayan arreglando estos detalles. Pueden arreglarlo con la goma. Pueden arreglarlo haciendo mejor la selección. En este caso como les he dicho. Le he hecho mano alzada. Para que podamos ver mucho mejor este video. Ahora. Por último. Podemos agregar complementos al PIME.net. Hay muchas personas que desarrollan software dentro del PIME.net. Y puedes desarrollar sus. Puedes descargar sus herramientas. Y utilizar en PIME.net. Eso va a depender. Hay miles de herramientas. Millones de herramientas. Acá abajo en la descripción. Voy a dejar un par de herramientas. Ahora sí. Para instalar estos complementos. Tienen que irse acá a la parte de la ayuda. Y acá fíjense. Tenemos la parte de complementos. En esta parte de complementos. Si quieren descargado de la página original. También lo pueden hacer. Tocamos clic acá. En complementos. Tocamos clic en complementos. Me va a enviar a internet. Acá en internet. Podemos ver que complementos hay. Para utilizar el PIME.net. Por si acaso. Fíjense. A veces pasa esto. No se van a preocupar. Van a esperar un poquito. Es una página algo antigüita. Pero fíjense. Acá tenemos bastantes complementos. Plugins se llaman. ¿Qué son plugins? Son herramientas. Que podemos adicionar a nuestro programa PIME.net. Estas herramientas. Hay miles. Miles de herramientas. Yo sugiero que utilicen. Bueno. Yo utilizo dos. ¿No? Que es el. Ahorita los vamos a buscar. ¿Qué nos van a servir? Pueden instalar por Pax. Repito. Hay miles de Pax. O sea miles de herramientas para PIME.net. Porque hay mucha gente que usa PIME.net. O pueden instalar una herramienta sola. Esta es para instalar un pack entero. Que debe ser un paquete de 30 o 40 herramientas. Y este es un plugin para instalar solo una herramienta. De algún paquete. ¿No? En este caso un plugin pad. Pueden buscar. Voy a buscar una herramienta. Toco close. Ya repito. Es completamente gratis. Acá se va a poner las herramientas. Y tenemos que buscar. ¿Qué herramientas estamos buscando? Acá hay varias herramientas. Una de las más conocidas es esta. Que se llama Pyro Child Plugins. Esta. Del 2020. Y 2020. Últimos. 21. Su última actualización. Es una herramienta que bastante uso yo. Pueden tocar clic acá. Para ver de qué trata. Y fíjense. Acá tenemos. Esta es la herramienta que Mayore utiliza. Repito. Hay miles. Pueden ir probando si quieren. Pero en lo personal. Esta es la que más utilizo. Pueden tocar clic acá. Ya. Y pueden saber de qué trata la herramienta. Acá podemos descargar la herramienta. Para instalarla. Tenemos acá. Para instalarla de manera Civo. O instalar directamente el instalador. Yo sugiero que. Instalen de esta manera. Toco clic acá en esta herramienta. Fíjense. Se está descargando. Ok. Se va a descargar en su computadora. Y lo tienen que descomprimir. Voy a irme a donde se ha descargado. A abrir archivo. Acá se me ha descargado. Fíjense. Entonces tengo que instalar esto. ¿Cómo instalo esto? Tocando doble clic. Ahí está. Está cargando. Ahí está. Todas estas herramientas se van a instalar. Entonces voy a tocar Next. Voy a tocar que acepto. I agree to the terms and conditions. Hay que saber un poco de inglés. Pero hagan lo que yo estoy haciendo. Y pueden instalarlo. Instalar. Listo. Se ha terminado. Ya. Ahí está. Se acaban de instalar herramientas. Por si acaso ahorita no salen. ¿Por qué? Porque tengo el Paint.net abierto. Para ver estas herramientas instaladas. Tengo que cerrar Paint.net. Lo voy a cerrar. Ya. Y vamos a abrir otra vez. No voy a guardar. Listo. Pero ya tengo instalado. Voy a salir otra vez. Voy a salir otra vez. Voy a salir otra vez. Y voy a entrar otra vez a Paint.net. Para ver estas actualizaciones. Tienen que salir de Paint.net. Y volver a ver. Ahora sí. Fíjense. Tengo estas herramientas instaladas. Miren. Tengo más opciones. Ahí está. Entonces va a depender de ustedes. Fíjense. Va a depender de ustedes. Como van a utilizar Paint.net. Acá tengo. Miren. Más herramientas. Se han instalado. Miren. Como sé que se han instalado. Porque acá tengo la. Miren. Tengo el simbolito de complemento. ¿No? Entonces pueden ir probando las nuevas herramientas. Repito. Hay miles. Miles. De herramientas. Pero. Solo. Bueno. Ese. Ese pack. Que les he dicho. El Pi. Roch Shield. Es el más conocido. ¿No? Y hay una herramienta muy buena también. Que me gusta mucho. Esta otra. Que les voy a sugerir. Que es. Voy a volver a Paint.net. Voy a volver al. Sino de interrogación. Voy a ir a complementos. Voy a esperar a que cargue. Ya. En este caso. Ya me he estado acá. Bueno. Voy a tocar atrás. Voy a tocar atrás. Ya. Me voy a ir acá. A lo que serían los. Los. Plugin Index. Les voy a enseñar a instalar. De manera simple. O sea. Solamente. Un programa. Si se están dando cuenta. Cuando instala un pack. Se instalan varias opciones. Pero en este caso. Solamente quiero una herramientita de esas. Acá. Fíjense. El plan. Plugin Index. Solamente un hito. Una herramienta. Nada. El otro. Son varias herramientas. Acá. Repito. Tenemos miles de herramientas. ¿No? Y la que me gusta. Es la Alink Object. Acá. Tenemos que buscar en el buscador. ¿Dónde está el buscadorcito? Ya. Para buscar en el buscadorcito. Miren. Como les he dicho. Acá tenemos varias. El que más me gusta. Es el que se llama Alink Object. Esta. Ya. Y acá tenemos el efecto. ¿Qué es el? ¿Qué efecto hace? Esto lo que hace. Nos ayuda a centrar mucho mejor. El texto. Las imágenes que estemos utilizando. ¿No? Entonces podemos descargarlo. Tocando clic acá. Para saber de qué trata la herramienta. Acá está. Fíjense. Y la podemos instalar. Como la instalamos. Simplemente tocando clic acá. En Download. Descargamos. Fíjense. Ahí está. Se descarga en Zip. Esto voy a abrir el archivo otra vez. A esta es la herramienta. ¿Ok? Esta herramienta. Por si acaso. La podemos abrir. Solo. Solamente la ubico. ¿Qué quieres abrir? Va a decir. ¿No? Por si acaso. Esto no es como el anterior. El anterior se instala. Este. En este caso. Tenemos que jalar herramientas. A efectos. Esto voy a tocar. Clic derecho. Copiar. Y me voy a ir a lo que es el pain.net. Ahora sí. Me voy justo al pain.net. Tengo clic derecho. Mostrar más opciones. Me voy a propiedades. Voy a buscar acá. Abrir mi ubicación. ¿No? Ya que es donde se encuentra. Fíjense. El pain.net. Y eso que he descargado. Tengo que instalarlo acá. ¿No? En este caso. Voy a irme a efectos. Fíjense. Tengo que hacer efectos. Lo puedo pegar directamente acá. ¿Ya? Esto es donde se encuentra instalado el pain.net. Entonces. Lo que he copiado. Busco donde está. Esto es lo que tengo que copiar. Toco control C o clic derecho copiar. Me vengo al pain.net. A donde está instalado. Que es este lugar. Y lo pego. Clic derecho. Mostrar más opciones. Pegar. Ya. Y ahí está. Ah ya. Si. Tocamos continuar para que permita instalar. Listo. Ahí está. Al in concept. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar. Entonces. Con eso tenemos ya instalado. Todo lo que necesitamos. Si ustedes tienen alguna herramienta. Si averigan de alguna herramienta que necesitan. Lo pueden buscar ahí. Como les he dicho. En el botón de ayuda. De pain.net. Y instalar en complementos. Existen miles y millones de herramientas. Que pueden instalar en pain.net. Eso va a depender completamente de ustedes. Ya. Y hasta acá. Hemos llegado con el video. No se olviden suscribirse. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Chau. Gracias por ver el video.